Música ¿Vamos ahí? Vamos a ir ¡izamos el sabor! ¡Que te lavanda a losayos weón! Música 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 ¡Lo siente! ¡Rubo de noche! ¡Rubo de noche! ¡Rubo de noche! ¡Arriba la puerta! 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 ¡Vuelve a donde se cree en la noche! ¡No es tan difícil encontrar un amor! ¡Nos son las esquinas de mi madre esta noche! ¡No es tan sencillo tener el control! ¡Sue una pasión de las dades! ¡Sue una mentira que no me deportan! Que en la noche no se te pierde, yo te extrañé tu voz ¡Venme a caminar! En lugar de la noche tiene el corazón Y un parado de amor A ser una vez más Yo he deseado por tu ti ¡Ay, ay! ¡Vamos, mi padre! Yo no quiero hacer paso en la edad Soy la mentira que no me voy a tocar Soy la mentira que no te me roja Nadie es mujer que no me va a jugar Recuerda esta noche bien Soy yo para no volver A ser una vez más Yo he deseado por tu ti No tengo mi boca ayer Yo no tengo mi boca ayer Al salir al mar Yo no quiero hacer paso en la edad Yo no quiero hacer paso en la edad No quiero hacer paso en la edad ¡Ja! Música Internet ¡Guerda! Y no tengo la mentira Yo no soy más Y no tengo la mentira Yo no tengo la mentira De no comer No które Que saliden Me entonje Un placer Fuerte La vuelta no te va, 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 la vuelta no te va. ¡Bien! La vuelta no te viene a pasar, no para no volver a hacer una beca, No como se crea vos te tocco que levantaLEjos, no podras volver al mar, al de chalamotarte. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por el recibimiento Esta canción va dedicada para Sebastán Piñera Y su discurso que es realmente irrealizable y estúpido El 21 de mayo se llama La Casa Real Y la de ese que me prepara El infondado, ese que me guarda El pan hacia la riqueza, ese canto de protección Y la de ese que me invitamos a la yo El infondado, ese que me ha calado Destróquo que yo tratando Si nos ayudamos a la riqueza, ese que me supee floral, ¡Laína apenas se asla, vergüenza, Aunque nunca tuve niña, me envuelvan todo como esta la Esta ley de carillas, ¡iding brands! ¡Eh! El diálogo de esos muertos ¡Eh! Tu cabeza y el que se le derrotará su parte ¡Eh! Perdena tu carrera de marco Tu cabeza y el que se le derrotará su parte Coneja ver el mundo Esa corbata de felicidad Poderoso y miserable De igualdad de cojo La tierra en la tierra, el salvador y la vecina Y hoy en todo se me paga, que me caiga un gran color Yo me voy a regresar a la serie, para que el punto de fecha de oficio De mi marzo me paga Para tu familia de poca, de las dos camisanes me paga De las dos camisanes me paga, de las dos me paga De esas dos camisanes, te dices, tu familia de poca De las dos camisanes me paga, de las dos camisanes me paga De las dos camisanes me paga, de las dos camisanes me paga De la circunidad me robaré sobre las dos camisanes El que vende, viva nueva, salió caña La pereza, la montura, la viva El que vende, viva nueva, salió caña Esa hueá de estar mintiendo el 21 de mayo Esa hueá de decir que siempre todo va a estar bien cuando va a estar mal Esa hueá de que cree que nosotros nos tragamos toda su mierda ¡No te da super poder! La mano negra para todos ustedes se llama... Mala vida ¡Feliz! 5 10 10 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Listo! 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 Gracias. ¡Polo Palma de Río! Están en el paternal se revela la nombraña se desea dar el carnaval Este enfermo carnivar En la calle de mi barrio A ver mi a controlar Que la vida la que ama Sé que crea la luz de más Si me mueve la venencia Que me lo sé De la flor de mi barrio Y en el cielo de más ¡Vamos! Mi amor de mi barrio Que me va Con la alegría Toda la pide Y este hecho Yo soy muy fuerte Que me gusta la fringuda De dejar que la ciudad Y el día de hoy Seguirá Y el día de hoy Seguirá Y el día de hoy ¡Vamos! Mi amor de mi barrio Que me gusta la fría Y el niño Que me encanta la ciudad ¡Vamos! Cristiano, esto es un desorden De modo, a volver a animar Santiago, ya nací en mi nombre Romano, por el carnaval Cristiano, esto es un desorden De modo, a volver a animar Santiago, a la santidad de bien Figuiente, el ganador ¡Hey! Cuando te vienes en cualquier lugar La alegría de la tierra ¡Hey! ¡Allá en la santidad de bien! ¡Allá en la santidad de bien! Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Nuestro penúltimo tema se llama Así es la vida Así es la vida Chao, muchas gracias Hola, 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 hola Bueno, después de ahora de que me han rogado como... No soy la gente con los bebés, les espero más Si te cuesta canción y que depende de la humanidad Serial y antinatural No soy la gente con los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés No lo vas a hacer, no lo vas a hacer No lo vas a hacer, no es la libertad No es culpa, no es real No podemos sentir, no es la realidad No es de la torta, no pudiendo verlo No podemos sentir, no lo vas No lo vas a hacer No hay nada No hay siempre No hay ningún problema No hay tur cuálibrías No hay turismo No hay turismo de la paz ¡Gracias por ver el video! Un saludo a los conborros A los conborros A los votantes Un saludo a los conborros Nunca entendí hasta su cierra Sigan a más, siempre es más Este camino en realidad Te rígate todo lo demás Te rígate todo lo demás Y 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 te rígate todo lo demás ¡Chao, muchas gracias!